Veracruz tiene las puertas abiertas en la Liga Premier del Fútbol Mexicano, aseguró su presidente, José Vázquez, quien dijo que los proyectos sólidos y con una estructura definida siempre serán bien vistos y recibidos en la segunda división profesional, por lo que hizo la invitación a los conjuntos interesados en participar para que se acerquen y hagan la solicitud correspondiente. A la gente es bien importante entender que hoy el fútbol tiene demasiadas exigencias en el tema administrativo y en el tema operativo y en el tema de crecimiento, nosotros en la Liga Premier hemos construido un equipo de trabajo en donde hay cinco gerentes que interactúan permanentemente con los proyectos para tratar de consolidarlos, ayudarlos a ponerlos en la ruta en donde pueden hacer el ejercicio que los consolide y bueno, bienvenidos los que tengan la oportunidad. Expresó que el estado cuenta con plazas importantes, por ello espera que pronto más oncenas se sumen al circuito. Tratándose de un estado como Veracruz y de algunas de las ciudades que son importantes, porque sí estuve en Jalapa, esa vez que estuve en Veracruz me invitaron para ir a ver el estadio de Jalapa, creo que es el jalapeño le dicen, y también el otro estadio, el Quirós, para ver. Y me parece que hay un grupo de gente que está intentando platicar entre ellos primero para poder establecer la posibilidad de un proyecto de fútbol en esa ciudad. Y nosotros siempre los proyectos los veremos con buenos ojos en la medida que podamos constatar que tienen viabilidad. Destacar que actualmente Racing FC Porto Palmeiras, Everacruz Puerto y Montañeses Fútbol Club de Orizaba son las únicas escuadras de la entidad dentro de la Serie A. Y Petrolerose Poza Rica en la B. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Más deportes. Más deportes. Más deportes. Gracias.